En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tus recuerdos sigues aquí Con mis ganas de volver a darte Hay que ser, que ser Pa' qué andar pensando en la última vez Como tú nadie lo hace Déjate y hagamos que pase Mamá se, mamá se, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Viniste vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca Mi bebecita, que no se quita Que se calienta como un esmita Se moja toa con griega de posita No es por amor que eso allá abajo le palpita Tocotoc, tocotoc, ese cuerpito se lo tocotoc A ella se le hace un sofocón, yo fiel que se lo provocó Ya se iba a ir porque él se le sonó pero se desabotonó Y yo que no me canso dando, dando, dándote Yo aquí encima y yo guiando la Porsche La luna viendo cuando la descapote Hasta que convertimos la playa en hotel Y yo seguía dando, dando, dándote Tú aquí encima y yo guiando la Porsche La luna viendo cuando la descapote Yo colocándote y al oído diciéndote Mamá sé, mamá sé, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá sé, mamá sé, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Veníte vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca Labios a la roca, curva pa' esta troca Traje pa' prenderlo, por si te provoca Lo quiso el destino y él no se equivoca Si cuando me acerco, tú te vuelves loca Depende de ti, de ti Muévete así, quédate aquí Uh, entrar y quedarme ahí Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí Yo me voy a todas contigo Tú propones y yo te sigo Te portas bien, pero estoy castigo Delica y le gusta, agresivo Yo me voy a todas contigo Tú propones y yo te sigo Te portas bien, pero estoy castigo Delica y le gusta, agresivo Mamá sé, mamá sé, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá sé, mamá sé, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Veníte vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme la sed con tu vocal En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me voy a compensarte Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí Con mis ganas de volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' qué ando besando la última vez Como tu madre lo haces Ay, cómo te pasa Ay, cómo te pasa Ay, qué sé, qué sé Gracias.